¡Hola! Soy Daniel Benítez, director de Arte de Videojuegos y Publicidad. Estoy cofundador de Fauratic, un estudio independiente de videojuegos. Allí hicimos Crossing Souls, nuestro primer videojuego con el que aprendí todas las técnicas de animación pixel art. La animación pixel art es mi preferida. Es parecida a la animación tradicional que todos conocemos, pero tiene sus propias claves y permite, además, hacer muchas cosas con muy poco. Para mí, es una forma de expresión muy personal que puedes llevarla tan lejos como quieras. Cuando diseño, siempre pienso como un director de cine. Me gusta crear universos donde el jugador pueda vivir historias inolvidables. En este curso de Domestika, aprenderás a animar fotogramas a fotogramas, personajes y su entorno usando PixelEdit, un programa especializado en la creación de pixel art. Para ello, veremos primero cómo descargarlo y te explicaré el uso de la interfaz para desarrollar animaciones. A continuación, haremos un repaso de las herramientas más importantes del programa. Una vez hayamos visto esto, crearemos un proyecto usando TileSets. Os explicaré qué es un Tile y para qué se usa en la animación. Veremos conceptos como timing, interpolación de movimiento y fotogramas claves para crear una animación de espera. Profundizaremos en la teoría y técnica para cuadrar un Warping Cycle y más adelante desarrollaremos la animación de ataque trabajando el Motion Blur, la Anticipación y el Easy In-Out. También te enseñaré cómo animar el entorno con la animación modular o la animación pixel a pixel. Por último, te mostraré diferentes opciones para exportar nuestro trabajo, bien sea para ser implementado en videojuegos o para compartirlo como GIF en redes sociales. Al finalizar el curso, tendremos un personaje animado centrándonos en tres de las acciones más importantes, esperando, caminando y atacando. Y te abriré un mundo de posibilidades para que explores la animación pixel art. Para realizar este curso, no necesitas conocimientos previos, pero te vendrían bien unas nociones básicas de pixel art y analizar animaciones de otros artistas para entender mejor cómo funciona la animación tradicional. Necesitarás un ordenador Windows o Mac, un ratón o una tableta gráfica, y el programa Pixel Edit, u otro programa, Pixel Art, que incluya herramientas de animación pixel. Este curso va dirigido tanto a personas con conocimientos muy básicos de pixel art como a aquellos que quieran profundizar más en esta técnica. Dale vida a tus personajes pixelados y que comience la aventura.